¡Vamos a dar el salvo! Se van mis amores. Yo estoy chunga, chungadito, mi vida Y con gusto y alegria, mi vida Con amigos de este momento, mi vida Cervecita que me diste, mi vida Con amigos de este momento, mi vida Cervecita que me diste, mi vida Sentimiento Las mujeres de este tiempo, mi vida Se casan por interés, mi vida Las mujeres de este tiempo, mi vida Se casan por interés, mi vida Si el burro tuviera plata, mi vida Con el burro se casaba, mi vida Si el burro tuviera plata, mi vida Con el burro se casaba, mi vida Y nos vamos Con mucho cariño, le mando un saludo Para los compatriotas de Estados Unidos Que se encuentran desde aquí, Ecuador Otavalo De todo el territorio ecuatoriano Que se encuentra en Nueva York Y en todos los Estados Unidos Celes de orquesta desde Imbabura, San Roque De la provincia de Imbabura, Ecuador